¡Gracias por ver! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí las claves del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios sigue su carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Te suplicamos, Señor, que derrame su gracia en nuestras almas, para los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seamos llevados por los méritos de su pasión y cruz, a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto maternal. Amén.